Me voy a comer. Coja el pollo en la mano como lo cogiste ahorita. Espérate que te quema, te quema. Hola, soy el señor come pollo. Te quema, te cuidao que lo te es sucio. Me voy a comer el pollo. Te voy a comer el pollo. Leo y tú, que está atragantado ahí que ni habla. Mr. Come pollo, a mí se me cayó el hambre. ¿A tú no lo puedes? Claro, como es que tú piensas.